Cuando piensas en grandes escenarios, en esos momentos que pueden cambiar tu carrera, no puedes evitar sentir una mezcla de nervios y emociones. Para mí todo comenzó esa tarde, en Lima, en Costa 21, en el show de uno de los DJs más grandes de música electrónica del mundo. Tuve la oportunidad de volver a Costa 21 y si bien podría ser el mismo escenario, la experiencia era diferente porque esta vez me tocaba abrir el show para Martin Garrix. Este era el momento de compartir escenario con uno de los mejores DJs y productores del mundo. Y aunque por fuera intentaba estar calmado, por dentro sentía la adrenalina de saber que estaba a punto de hacer algo grande. Recuerdo cada segundo de ese día, los nervios, la energía que se sentía en el aire, el sistema de sonido, las luces, el silencio antes que llegara la multitud y el ruido que hacían esperando el inicio de este gran show. Siempre que estoy a punto de subir al escenario, recuerdo mucho cómo es que empezó todo este camino, cada paso que di, cada sonido que fui buscando y encontrando para darle forma a mi música. Y al final, después de tanto tiempo, llega este momento y me lleno de muchas emociones. Porque estar frente a personas que tal vez no me conocían, pero que me van a escuchar a través de mi música es algo muy alucinante, es algo que no tiene precio. Los segundos previos se sienten eternos, pero la emoción lo llena todo. Estoy aquí, en el mismo escenario de Martin Garrix, listo para abrir este show inolvidable. Gracias. 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 Gracias.